En un país que no es fácil hacer agricultura porque nuestros agricultores están solos, para que nosotros los consumidores tengamos un buen producto como la papa, pues de don Jairo vamos a aprender. Don Jairo, entonces de aquí nos vamos para el tema de la cosecha y relevo generacional, que no es fácil, don Jairo. Fácil y toca ir haciéndolo hacia el futuro, siempre pensar hacia el futuro y ir mejorando cada día. La historia de nuestros agricultores colombianos que cada día se enfrentan a esos desafíos, como lo dice don Jairo, no es fácil hacer agricultura en nuestro país, pero hoy vamos a aprender de semillas, cómo se puede hacer una empresa en el campo y adicionalmente cómo hacer ese relevo generacional con la juventud. Clara, quedamos con usted para que nos enseñe todo acerca de la semilla de la papa. Y aquí tenemos mano de obra femenina, también se le da mucho trabajo a madres cabezas de familia. Alba nos va a hacer la demostración de que es la mejor cosechadora de papa, dale pues. Entonces aquí vemos que este lote, lo que les hablaba de los tamaños, tenemos bastante papa acero en este lote. Tenemos un suelo muy suelto, una tierra, un suelo franco, que nos facilita que la papa engruese bien y que sea más fácil la cosecha. Entonces ahora vamos a medir qué cantidad de tubérculos produce una planta por calidades para que ustedes vean la producción de este cultivo. Entonces vamos a sacar, cosechemos, empecemos. Bueno, entonces ahora clasifiquemos. Esto de cero, primera, 8, 10, 11 de cero, 11 de cero. Bueno, vamos a hacer cuentas, 11 de cero. Dale, primera. Entonces 11, 18 de primera, seguimos con la segunda, más 18. Más 18 de segunda, y ahora las terceritas. Más 13. A ver, para un gran total de 59 papas por una planta. Entonces eso fue lo que obtuvimos de una planta, pero viendo las proporciones, las cantidades de cero, las cantidades de primera, las cantidades de segunda y las cantidades de tercera. Generalmente el agricultor, ¿qué le gusta? Le gusta más comprar estas dos calidades, ¿por qué? Porque le rinde mucho más la semilla. Esa semilla toda, aún, estando hablando de la tercera, tiene una excelente formación. Toda se caracteriza porque no están deformes. Aquí le dicen no hay muñecos. ¿Muñecos qué es? Cuando la papa está deformada. Si una papa está con muñecos, quiere decir que no es una semilla certificada, ni registrada, ni básica, sino es una semilla comercial que no sirve para semilla. Únicamente sirve para consumo en plaza. Ni siquiera para industria nos van a recibir una semilla deforme. Hoy hemos tenido una gran experiencia de cómo es cultivar papa para semilla. Nos encontramos acá con todos nuestros colaboradores de este cultivo en el departamento de Boyacá, Colombia. Por favor, quédense con nosotros porque más adelante les vamos a enseñar cuál es el proceso de selección del semilla para asegurar unos excelentes cultivos en todos los campos de Colombia. Ya regresa frente al acontecer del campo.